¿Qué es la decisión de la política de subsidios? ¿Qué es la decisión de la política de subsidios? ¿Qué es la decisión de la política de subsidios? ¿Qué es la decisión de la política de subsidios? ¿Qué es la política de subsidios? ¿Qué es la política de subsidios? ¿Qué es la decisión de la política de subsidios? ¿Qué es 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 la política de subsidios? que es una de las razones de acuerdo a mi modesto punto de vista que ha llevado a una pérdida de eficiencia muy grande del sector o sea, hoy las empresas no administran el empresario generadores, transportistas, distribuidores no administran el empresario hacen lo que el Estado le dice que haga y por eso que se paga y eso ha contribuido a que el servicio sea muy costoso y la calidad de servicio es bastante pobre medido en una evolución histórica así que creo que la decisión madre a considerar a partir del 10 de diciembre es cómo se sigue con los subsidios si se mejoran, si se transforman, si se mantienen así que me parece muy oportuno este debate Gracias Muchas gracias Alejandro